Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar el pleno del día de hoy, del día 25 de junio del 2015. El primer pleno, como sabéis, de esta legislatura, después del pleno de investidura del día 13 de junio. Y es el pleno que tiene carácter extraordinario y que tiene como finalidad la organización municipal y que pasamos a iniciar. Sabéis que lo primero es el recuento de los grupos municipales y empezamos por Izquierda Unida. Izquierda Unida. Completo. Partido Popular. Buenas tardes. Completo. Partido Socialista. Completo. Castrillón, si puede. Tenéis que coger un micro, encenderlo. Completo. Grupo mixto. Completo. Muy bien, pues habiendo suficiente quórum, procedemos a dar inicio a la sesión del día de hoy. El primer punto del orden del día es el expediente 1.408 barra 2015 y es la constitución de grupos políticos. En este punto, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 25 del reglamento de organización y funcionamiento del régimen jurídico de las entidades locales y del artículo 55 del RON, se pone en manifiesto el hecho constatado por secretaría de que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de constitución de la corporación fueron presentados con las formalidades exigidas por la normativa vigente los escritos de constitución de los grupos políticos del Ayuntamiento de Castrillón. Y en este sentido se da cuenta al Pleno para que quede enterado de la constitución de los mismos, que serían los siguientes, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Grupo Municipal del Partido Popular, el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español, el Grupo Municipal del Grupo Municipal de Castillón, el Grupo Municipal del Partido Popular y el Grupo Municipal Mixto. Los portavoces de los mismos serían de Izquierda Unida, don José Luis Garrido Gómez, siendo suplente doña María del Mar González Iglesias, en el del Partido Popular el portavoz titular don Jesús Pablo González Duomo Quiñones, suplente don Juan Juan Casares García, en el caso del Partido Socialista Obrero Español, titular don Jesús Ángel Cabrales Suárez y suplente doña Raquel García Fernández, En el caso del Grupo Municipal Castillo en Se Puede, el titular doña Eva María Menéndez García y el suplente don Sabino Cuervo Alonso y suplente doña Eva María Menéndez García. Y en el caso del Grupo Municipal Mixto, don José González C. Biazza y suplente doña Silvia Albolla Robles. Bueno, pues queda enterado el Pleno y por tanto pasamos al segundo punto del orden del día. Es el expediente 1481-2015, periodicidad de sesiones del Pleno y comisiones informativas. En este expediente y respecto a este punto se da cuenta de la propuesta de resolución de la Alcaldía, la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 19 de junio del 2015, que en la parte dispositiva propone periodicidad de las sesiones respecto al Pleno, periodicidad mensual, siendo el día y la hora el último jueves de mes a las 17.30 horas, excepto día festivo o causa motivada o acreditada por la Alcaldía en la correspondiente convocatoria. Y en el caso de comisiones informativas, periodicidad, sesión ordinaria mensual y día y hora a determinar por cada ocasión informativa. Bueno, pues es el acuerdo inicial que se ha adoptado entre todos los grupos políticos después de varias reuniones que hemos tenido para llegar al acuerdo que hoy venimos a presentar al Pleno. No sé si quiere alguien intervenciones en este punto. No. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad los presentes. Pasamos al punto tercero. Es el expediente 1486-2015, creación y composición de las comisiones informativas permanentes. La propuesta de la Alcaldía, igualmente, de fecha 23 de junio del 2015, en este sentido, propone al Pleno la creación y composición de las comisiones informativas que se citan a continuación. Cada una de ellas referidas a una composición de 11 miembros y a una regla de proporcionalidad entre grupos políticos, que es la siguiente, Izquierda Unida, cuatro representantes, Partido Popular III, Partido Socialista Obrero Español II, Castillón Se Puede I y Grupo Mixto I. Las comisiones en concreto, las informativas permanentes serían Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, Interior, Policía, Tráfico y Seguridad de Ciudadana, Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente, Bienestar Social, Sanidad, Consumo y Juventud, Participación Ciudadana, Turismo y Dinamización Económica, Igualdad, Deportes, Festejos, Desarrollo Local y Fomento de Empleo y Educación y Cultura. Bien. ¿Intervenciones? Ninguna. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad a los presentes. Bien. Pasamos al punto cuarto, expediente 1405 barra 2015, nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados de designación plenaria. En este punto se da cuenta de la propuesta de alcaldía de 19 de junio relativa a la designación de representantes de la corporación en órganos colegiados de competencia plenaria y que se refieren en concreto a los órganos de gobierno del Patronato Municipal de Actividades Culturales y del Patronato Municipal de Actividades Deportivas que, de conformidad con lo que se enseña en la propuesta y con lo establecido en los estatutos, tienen una integración de 10 miembros cada uno de ellos. La composición, según la regla de proporcionalidad propuesta entre grupos políticos, sería Izquierda Unida 4, Partido Popular 3, Partido Socialista Obrero Español 1, Castrillón Se Puede 1 y Grupo Mixto 1 en cada uno de los patronatos. La propuesta de asignación de miembros individualizados a cada uno de los patronatos es la siguiente. El Patronato Municipal de Actividades Culturales, presidenta doña Yasmina Trigueros Tévez, don Manuel Enrique Tirador González como concejal delegado de materia, representantes de Izquierda Unida, don Juan Luis Gutiérrez González y doña Susana Cañamero Garrido. Por parte del Partido Popular, don Juan Jonás Casares García y don José Ignacio Menéndez González y doña María Lourdes López González. Por parte del Partido Socialista Obrero Español, doña Ángela Talavera Martín. Por parte del Grupo Castrillón Se Puede, Miriam Fernández Fernández y por parte del Grupo Mixto, Silvia Arguelles Robles. En lo que se refiere al Patronato Municipal de Actividades Deportivas, la composición sería en la presidencia igualmente por la alcaldía, por la señora alcaldesa, doña Yasmina Trigueros Tévez y por el concejal delegado Roberto Santiago Sáiz. Y por Izquierda Unida, además, los representantes, Noelia Jurado Paramas y Juan Alberto Fernández Pérez. Por parte del Grupo Popular, el Partido Popular, don José Antonio Fernández Alonso, Marcos Antonio Fernández Solar, Nels Jesús García Zapico. Por parte del Partido Socialista Obrero Español, Miguel García García. Por parte de Castrillón Se Puede, Carmen Magadán Martínez. Y por parte del Grupo Mixto, José González Ebeaza. Bien. ¿Intervenciones? Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al punto quinto. Expediente 1488 barra 2015, determinación de cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial, retribuciones. La propuesta de Alcaldía de 19 de junio del 2015, en el apartado dispositivo, propone, en aplicación de lo establecido en los artículos correspondientes de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la determinación de cargos en régimen de dedicación exclusiva, los siguientes. Cargo, Alcaldía, régimen de dedicación exclusiva y retribuciones, 41.562 euros por todos los conceptos retributivos y asistencias. ¿Alguna intervención? Sí. Señor Cuervo. ¿Alguna más? Perdón, un segundo. ¿Va a haber alguna intervención más? No. Venga. Señor Cuervo. Entendemos que por coherencia programática y atendiendo en especial momento que hay de crisis... Tienes que acercar el micro porque si no, no se te oye. Se salió el cable, Conchi. Se salió el cable. ¿Qué? ¿Sí? Sí, sí. Que entendemos que por coherencia programática y atendiendo el especial momento de crisis existente, que no procede en ningún cargo el hacer un incremento, especialmente cuando se ha anunciado que se iba a hacer la congelación del salario. Gracias. ¿Se escucha bien? Regular. Tienes que aproximar más el micro porque no queda debidamente grabado, señor Cuervo. ¿Lo repetimos? No, no, vale. Pero que tienes que intentar colocar mejor el micro al lado de la boca, vale. ¿Alguna intervención? Sí, señor Garrido. Buenas tardes. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el tema este de salarios, sobre todo los cargos públicos o cargos de confianza, es un tema difícil de llegar a tomar un acuerdo que de alguna manera satisfaga a todas las partes. Y es un tema, además, muy dado a la populista, es decir, muy dado a la demagogia. Hay muchos, es decir, es muy difícil, muy difícil el poder decir cuál es el salario digno que debe de cobrar una persona desempleando un cargo público. Muy difícil. Porque hay muchas posibilidades y muchos sistemas. Podríamos emplear, aquí en el Ayuntamiento de Castrión, en lo que yo llevo de experiencia, ya deben ser 40 años, ha habido de todo. Ha habido, de decir, 40 años en política, no quiere decir que haya tenido 40 años aquí en el cargo. Ha habido desde alcaldes que han cobrado una peseta más que el máximo funcionario del Ayuntamiento. Ha habido alcaldes que han cobrado lo que cobraban su puesto de trabajo. Ha habido alcaldes que pretendían cobrar lo que cobraban su puesto de trabajo cuando mayoría habían decidido cobrar lo que le interventó la secretaria. Es decir, ha habido de todo, de todo índole, ¿no? Cualquier sistema que se ponga es difícil de justificar o difícil de mantener una política contraria en ese aspecto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, desde la izquierda, por lo menos siempre defendimos también que a trabajo igual, salario igual, que es correcto. Yo creo que no haya nadie que esté en contra de eso. Y es muy difícil valorar cuánto debe cobrar un alcalde en función de lo que cobra en su puesto de trabajo. Hay argumentos que, si vamos a poner lo que cobra en el puesto de trabajo, podemos encontrarnos que llega un alcalde que cobra, no sé, 2.500 euros al mes, hace su trabajo durante cuatro años, con ese mismo argumento de que cobre lo que cobra en su puesto de trabajo, vendrá otro a lo mejor dentro de cuatro años que cobra 1.500 y haciendo el mismo trabajo cobraría 1.000 euros menos al mes. Haciendo el mismo trabajo, gestionando una empresa con 250 trabajadores de ahí para arriba, porque en época de verano llegamos cerca a los 300. Entonces, no sería justo, porque ha hecho el mismo trabajo que una persona que cobraba 2.500 y él cobra 1.500. Puede suceder el caso de que venga como alcalde una persona o alcaldesa una persona que esté en el paro y no cobra nada. Con lo cual sería absurdo decirle, bueno, pues usted está en el paro y no cobra nada, usted no cobra nada. Puede ser el caso de que sea alcalde yo, que estoy jubilado y mi pensión no me la van a quitar. Cobro, no cobro. Si no cobro, estoy trabajando aquí gratis, de alguna manera, responsable, con responsabilidad civil y penal de un ayuntamiento, con una empresa, sigo diciendo, gestionando 250 puestos de trabajo y no cobraría nada, porque tengo una prisión por otro lado. Si cobro, de alguna manera puede entenderse que estoy lucrándome del puesto. Por lo tanto, es difícil tomar una decisión justa, vamos a llamarla así, muy difícil. Es decir, yo cualquier postura que tome cualquiera de ustedes seguro que vamos a encontrar los contras. Por ejemplo, la propuesta que hacen los de Castrillón, si puede, pues con esa propuesta su candidata duplicaría el salario. Con lo cual, de alguna manera, bueno, yo no sé si se enriquece o no, pero es casi seguro que duplica su salario actual. Con lo cual, está llevando más dinero para casa. Con esa propuesta, el señor Quiñones, médico de la ciudad social, pues perdería dinero. ¿Es justo? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, es un tema difícil. En este tema tan difícil y tan demagógico, tan fácil de utilizar ante la opinión pública, nosotros hemos mantenido y decir, bueno, vamos a mantener el salario que tiene la alcaldesa actualmente en su puesto de trabajo. Y para eso, en la Junta de Portavoces, sabéis que se presentó la declaración de la renta de la actual alcaldesa, que ya es alcaldesa, y presentó lo que ha cobrado en 2013. 2013, estamos en el 2015, lo que cobró en el 2013. Y todos prácticamente aquí, los presentes, estábamos todos de acuerdo. Es verdad que tiene un incremento del 2013 aquí de 2.000 euros. Es decir, en 2013 ya cobraba 2.000 euros al año brutos, al año, no al mes. 2.000 euros al año brutos más que ahora. Que lo compensaba con lo que habíamos dicho y lo habíamos justificado en su momento con lo que cobraba en el puerto. Pero estaba cobrando el salario de la… porque cuando llegó a la alcaldía, estaba cobrando el salario de la anterior alcaldesa. Alcaldesa que, como todos ustedes saben, procedía de casa. Es decir, no procedía de un trabajo de una empresa determinada. Con lo cual, en aquel momento se le asignó un salario que entendíamos medio digno. No digno. Medio digno. Y no digno porque un ayuntamiento con 33.000 habitantes, con el salario este que se… 23, perdón. 23.000 habitantes, el salario que se pone no es tan elevado. Teniendo en cuenta que la ley permite elevárselo hasta 55.000. Eso por un lado. Por otro lado, este ayuntamiento puede, vía legal, tener 10 cargos políticos liberados. Que no tiene ninguno, no más que la alcaldesa. Y puede tener 7 cargos de confianza, que no tiene ninguno. Sin embargo, en otros ayuntamientos donde gobiernan todo tipo de personas, en todos los ayuntamientos, incluido Oviedo, donde gobiernan todo tipo de personas, pues hay cargos de confianza, hay cargos políticos liberados y los alcaldes cobran muy por encima de lo que cobra el de Castrillón. Muy por encima en proporción por todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, bueno, se puede seguir utilizando la demagogia. La demagogia sirve una temporada, porque los ciudadanos afortunadamente en este país no son tontos y se les puede engañar durante una temporada, pero a la larga despiertan y terminan poniendo al que miente o al que utiliza la demagogia en su sitio. Por lo tanto, nosotros entendemos que es un salario justo, porque es ni más ni menos que lo que cobraba en su puesto de trabajo. Y entendamos que desde Izquierda Unida no nos duele en prendas ninguno reconocer que es un salario justo para esta alcaldesa. Para esta alcaldesa, que si estuviese el señor Quiñones de alcalde, yo defendería que cobrase más, porque seguro que el señor Quiñones cobra más que Yasmina Tiriga en su puesto de trabajo. Yo defendería, si cobra 3.000 euros, yo defendería y 3.000 euros a su puesto de trabajo. Es decir, siempre y cuando traje la declaración de la renta, yo defendería el salario del señor Quiñones. Es decir, para esta alcaldesa, desde Izquierda Unida entendemos que es un sueldo justo. Para otro alcalde o alcaldesa en el futuro, veremos lo que cobra ese alcalde y esa alcaldesa. Lo más probable es que sigamos defendiendo como mínimo lo que cobra en su puesto de trabajo. Si viene del paro, desde Izquierda Unida o desde un salario de 800-900 euros, nos parece ridículo decirle, bueno, como usted viene de un trabajo de una empresa privada donde gana 900 euros, usted va a ganar 900 euros, nos parecería ridículo y no tendríamos ningún inconveniente en mantener el salario del anterior alcalde o incluso llegar al salario del funcionario máximo del ayuntamiento. Cualquier empresa de este país pública o privada, su gerente, el gerente cobra más que cualquier técnico de esa empresa, sea pública o privada. Sea pública o privada. Vayamos a organismos del Principado o del Estado que cobran sus gerentes, directores, etcétera, etcétera. A ver si cobra menos que el arquitecto, que el ingeniero, que la ordenanza. En cualquier empresa pública o privada. Por lo tanto, no hagamos demagogia, porque eso sirve para engañar un poco de tiempo y lo que hacemos es crear confusión entre el ciudadano y desprestigiar lo que estamos haciendo todo, que es la vida política. La vida política hay que darle dignidad. La vida política es una profesión la más digna de las profesiones y se dignifica de tal manera que las personas que están al frente del día de hoy tengan el salario justo, justo que les corresponde para que no tengan que haber luego lo que hay, esas corruptelas y esas corrupciones. Que aquí, en este país, algunos de los que somos viejos tenemos experiencias de otros organismos. Y no voy a dar nombres, de otros organismos que decían, coño, cobran como un maestro, etcétera, un guardia civil, etcétera, etcétera. Los salarios de miseria y luego venía lo que venía por detrás. Para evitar esas corruptelas que se hagan en algunos países de América Latina, con la policía, etcétera, es porque los salarios que ganan son salarios de miseria. Por lo tanto, seamos justos y pongamos un salario justo a cada profesional que se dedica a la política, sin que nadie se venga a lucrar, pero tampoco a ganar dinero ni a perderlo. No, yo solamente quiero precisar sobre lo que ha dicho el señor Cuervo, que en prensa se dijo clarísimamente que se iba a congelar y se iban a revisar respecto a las retribuciones que se hacían en el puesto de trabajo y que podría modificarse sensiblemente en función de esa comparación. Se comparó y salió el resultado. Ahora también yo solicito al señor Cuervo que rectifique lo que estuvo diciendo en el municipio de Castrillón, que esta alcaldesa cobraba 74.000 euros del año pasado a este y que se había incrementado, una vez había sido alcaldesa de la anterior alcaldesa, que cobraba 60.000 euros, 62.000 y que había incrementado a 74.000 euros yo, 14.000 euros cuando había llegado aquí. Así que lo mismo que dijo una cosa, diga lo otro, que ahora mismo está saliendo el precio público y el que estoy cobrando. Que estaba cobrando, que eran 39.000 euros y lo que voy a cobrar ahora que son 41.562. Entonces, le pido que públicamente, que tiene la oportunidad de hacerlo en el pleno, lo haga y rectifique eso que dijo en el municipio de Castrillón la semana anterior al proceso electoral. Entiendo que hacer demagogia del tema resulta fácil. Creo que yo hice una exposición más concreta, más corta y que ayuda más al dato que facilitaba usted, señora Yasmina, que el que dice su compañero. Bueno, lo único que hemos dicho nosotros es que por coherencia programática y atendiendo al momento de crisis que hay y al momento de la realidad social que hay, es igual de digno cobrar 39 que 41.560. Se parece muchísimo. Nosotros es nuestra opinión. Si quiere acusarme de algún dato o facilitar algún dato, le digo lo que dice su compañero siempre, que puede dirigirse a otros organismos a donde vea conveniente. Cuando sea oportuno, diré lo que tenga que rectificar o lo que sea en su momento. Así que no rectifica usted. Yo lo que le digo es lo que le he dicho ahora. Si quiere se lo repito. No, digo, no rectifica lo que dijo públicamente. Yo le vuelvo a repetir lo mismo. ¿Quiere que se lo diga? No, no, digo que me ha dicho usted, además nos lo ha dicho, delante a todos los portavoces que estábamos en esa reunión y lo reconoció. Ahora, si no lo quiere reconocer en el Pleno, pues entonces esa transparencia de la que alardean, de la que alardean, hágalo aquí delante del Pleno, que es donde están escuchándolo todos los vecinos y vecinas de Castrillón, y reconozca públicamente lo que dijo y rectifíquelo. Digo yo, ya que alardean de transparencia. Yo si quiere le digo, le vuelvo a repetir, si queremos hacer un Pleno que sea exclusivo del salario y de los ingresos de la alcaldesa, y tiene ese interés, si quiere que caigamos, como dice su compañero, en el tema de la demagogia, si quiere usted puede precisar punto por punto, decir los ingresos que tiene el salario en el ayuntamiento, los que tiene la Junta del Puerto o cualquiera otro que tenga. Sabe usted que yo se lo expresé y dije todo claramente y presenté documentación. Entonces, le pido, por favor, que si va a reiterar lo que diga, está muy bien, pero si no, que aclare claramente aquello que dijo y difamó en el ayuntamiento de Castrillón y entre los vecinos, y que rectifique que sería lo propio. Si no lo quiere hacer, no lo haga, pero que quede clara la posición. ¿Va a hacerlo? Le voy a decir, es nuestra primera intervención en el salón de plenos, no tenemos experiencia en política, no creí que nadie me iba a intentar acusar el primer día de un delito. Si usted lo ha reconocido. No, yo lo estoy diciendo a usted, si usted dice que yo he difamado, es una acusación de un delito. No, a mí no me ha quedado claro, por eso se lo estoy extendiendo. No, que digo que queda claro, a mí me queda claro. ¿Me queda claro, no? Sí, pues eso. Muy bien, pues queda. Le digo que, por favor, que no me acuse de la comisión de un delito. No, no, no le acuso de nada, que usted ha reconocido públicamente en una junta de portavoces donde estaban todos los portavoces y lo ha dicho usted mismo, que sí que lo había dicho, pero bueno, no pasa nada, públicamente no lo hace. Entiendo. Bien. Sí, señor Garrido, y terminamos. Yo hablo de demagogia en general, porque es un tema, sigo diciendo, el tema de salarios y liberaciones es un tema muy dado a la demagogia y al populismo. Sigo diciendo, así todo, mire, usted dice que no son dos mil euros nada. Pues vale, si no son nada, déselos, tranquilamente. Es decir, claro que no son nada, pero por dignidad. Es decir, ¿por qué una familia tiene que llevar dos mil euros menos al año para su casa? Es decir, ¿por qué una familia que deba dedicar más de ocho horas de áreas de trabajo a un cargo tiene que, sus hijas y su marido, sufrir ese problema de que llevar dos mil euros para casa? Es decir, no va a llevar dos mil euros más, va a llevar dos mil euros menos. Si para ella no es nada, para el ayuntamiento es mucho menos. Entonces, en perjuicios, hace más perjuicio en su familia que al ayuntamiento. Démoslo sin ningún problema. Por lo tanto, esa es la demagogia. Es decir, queremos sacar punta de dos mil euros, sacar punta para decir ante la opinión pública nosotros defendemos lo público. Pues no, pues no defienden lo público, no defienden lo justo. Sigo diciendo, con su propuesta, su candidata duplicaba el salario. Sí se beneficiaba. Ella no llevaba dos mil euros menos al año, llevaba el doble. Esa es la realidad, esa es su propuesta, guste o no guste. Y mire, vale ya de experiencia. Yo no tengo experiencia política. Y pregunto, ¿por qué no tienen ustedes experiencia política? ¿Cómo es posible que con alrededor de 50 años no haya participado nunca con los problemas que hubo en este país? ¿O es que los problemas en España solo surgieron ahora? Ya surgieron mucho antes. Antes de la transición ya había problemas en España. ¿Cómo es posible que ven ahora y digan, no tengo experiencia? Es su problema. ¿Y cómo es posible que ahora, a los 50 años se da cuenta que en España hay problemas y usted viene ahora a cambiar España? ¿A dónde ha estado ahora usted de vacaciones? Estaba pasándolo muy bien, no tenía ningún problema. Y ahora dice, no tengo experiencia. Es su problema. Yo llevo 40 años. Y algunos me dicen, llevo mucho tiempo. Pues claro, porque tengo inquietudes por este país, por la sociedad en la que vivo, por mi ayuntamiento, desde hace 40 años. En asociaciones de vecinos, en AMPAs, en asociaciones de jubilados, en todo tipo de movimientos sociales aquí de este consejo he participado. En todo. Por inquietudes sociales. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Vale la demagogia de que no tengo experiencia? Pues es su problema. ¿Por qué no la tiene? Dígalo. ¿Por qué no la tiene? Es que ahora se iluminaron a ustedes, se les apareció el Espíritu Santo y les dijo, España va muy mal y ahora vienen los salvadores. ¿Cómo es posible? España fue mal siempre. Unas mejores, otras peores, pero siempre para la clase trabajadora, para la clase trabajadora siempre nos ha ido mal. Y lo que se ha conseguido aquí fue gracias a muchas luchas de muchas gentes. Y algunos están tirados en las cunetas. Y algunos hemos estado en sindicato en la clandestinidad. Y luchando continuamente para que este país y la clase trabajadora mejorar. ¿Cómo es posible que se ven ahora y no? Ahora no tengo experiencia política. Y eso encima lo ponen como argumento en beneficio. No, que será como argumento en contra. En contra. A ustedes se les ha iluminado ahora y han recubriado. Goño, hostias, ahora los trabajadores están pasándolo mal. Los trabajadores siempre lo hemos pasado mal. Y seguiremos pasándolo mal. Y seguiremos pasándolo mal. Y hay que seguir luchando ahora, dentro de 10 años, con 90, con 100 años y con 15. Y con 15. Porque la lucha no termina nunca para la clase trabajadora. Terminará para que se enriquece. Para la clase trabajadora ni con 100 años. Porque el que tiene 100 años tendrá hijos, nietos, sobrinos, etcétera, que tendrá que defender. Por lo tanto, el problema no somos nosotros que llevamos 40 años. El problema son ustedes porque no los llevan. Bien, pasamos a... Pasamos... Bueno, entre el público pido tranquilidad. Se han desarrollado los plenos siempre con normalidad. Vamos a la votación y luego en explicación de voto. Si quiere añadir algo más, pero es explicación de voto. Finaliza siempre el grupo de gobierno las intervenciones. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Bien. Ocho, izquierda unida. Seis, Partido Popular. Tres, Partido Socialista. Dos, Grupo Mixto. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Dos, Castrillón, si puede. Queda aprobado por mayoría absoluta. ¿Explicación de voto? ¿Quién va a pedir palabra? Señor Quiñones. ¿Pepe Evia? ¿Alguien más? Bueno, pues sabéis que siempre vamos de menor a mayor. Sí, Castrillón, si puede. ¿Pepe? Perdón, señor González Evia. Pepe. Seré muy breve. La vocación de servicio público no es incompatible con una retribución a justicia. Ajustada y austera. Nosotros, no obstante, estamos de acuerdo con la propuesta porque se ajusta a la legalidad. La ley de régimen jurídico de las administraciones públicas establece un límite de hasta 55.000 euros. Todavía habría margen para haber señalado una cantidad superior y nos ha hecho, entendemos, de manera prudente. Por tanto, estamos de acuerdo. Bien. Sí, señor Cuervo. Entiendo para… ¿Puedo hacerle la réplica al señor Garrido? Tiene que hacer explicación de voto. Explicar por qué ha votado en contra. Bien, entonces era para hacer la réplica al señor Garrido. Gracias. Sí, señor Quiñones. Sí, nosotros hemos votado a favor porque nos consideramos un grupo serio, riguroso, responsable y con vocación clara de gobierno. Como hemos expresado y todos habíamos expresado más o menos sin ninguna discrepancia en la reunión de portavoces que se nos presentó esta propuesta, sometida después a la Junta Local y al Grupo Municipal, se aprobó apoyar esta propuesta de sueldo para la alcaldesa. Nosotros nos tenemos por un grupo que decimos lo mismo en público que en privado. Parece ser que otros no es así. Y lo que dicen en público es completamente distinto a lo que dicen en privado. En ese sentido, quiero recordar que el Ayuntamiento de Castrillón es el más austero, sin ninguna duda, de España en lo que se refiere a retribuciones de nuestra categoría, entiéndase bien, en retribuciones de cargos políticos. Tenemos solo una persona liberada, que es la alcaldesa, con un sueldo que no agota en absoluto el máximo legal establecido para los ayuntamientos de nuestra categoría, que es 55.000 euros. No hay ningún otro concejal liberado, no hay ningún cargo de libre designación, por tanto, y las dietas de los restos de los concejales que después trataremos también son unas dietas de una austeridad importante. Por tanto, creo que el manejar en estas cuestiones, yo ya lo advertí en la Junta de Portavoces, que muchas veces lo que se dice allí no es lo mismo que después se traduce en el Pleno, y lo advertí claramente, lamentablemente ha sido así. Nosotros en eso no vamos a entrar. Creemos que está completamente justificado esa pequeña subida del sueldo de la alcaldesa, porque ha presentado una declaración en que en 2013 eran esos sus ingresos, y creemos que no ha lugar a utilizar de una forma, a nosotros nos parece que bastante ruin, estas cuestiones, teniendo en cuenta lo que dije respecto de los cargos políticos de este ayuntamiento, que no es evidentemente aval de esta corporación, sino que es el aval histórico del Ayuntamiento de Castrillón, en el que gobernaron determinados grupos políticos, el Partido Socialista, Izquierda Unida y el Partido Popular, y siempre se ha caracterizado por ser la corporación más austera, estoy seguro, de España en nuestra categoría. Por tanto, creo que no es de recibo el entablar un debate público sobre estas cuestiones, máxime, cuando en la Junta de Portavoces no se suscitó ninguna discrepancia, y además tampoco se emitió ninguna reserva. Creemos que hay que ser coherentes, decir lo mismo en público que en privado. Bien, pasamos al punto sexto del orden del día, es el expediente 1489-2015, dietas, miembros de la corporación. La propuesta de la Alcaldía, en este sentido, en la parte dispositiva, propone establecer las dietas para asistencia a sesiones, asistencia efectiva a sesiones de órganos colegiados, en los términos que a continuación han señado. Asistencia por pleno, 180 euros, la primera asistencia, y segunda y posteriores, 60 euros. En este sentido, se entiende por primera sesión la que se asista efectiva por cada órgano en cada periodo mensual, y en la segunda y posteriores a las que se asista efectivamente por cada órgano convocado en cada periodo mensual. Las de junta de gobierno, a 50 euros la primera sesión, y a 50 euros las siguientes, la segunda y posteriores. A las comisiones informativas, 50 euros primera sesión y 50 segunda y posteriores. En las asistencias a mesa de contratación, 50 euros primera y segunda y posteriores. Y junta de portavoces, 50 igualmente la primera y la segunda y posteriores. Bueno, en este punto explico que tuvimos que darle una vuelta al tipo de asignaciones que se hacían a los distintos concejales y concejalas de la corporación por la asistencia a plenos y las dietas a comisiones informativas, a juntas de gobierno local, a mesas de contratación y a junta de portavoces, atendiendo a lo dicho por la sindicatura de cuentas en el último informe, que entendían o daba lugar a interpretación ambigua lo que aparecía en el tipo de asignaciones que teníamos en el ayuntamiento. Y explico cómo estaba. Hasta ese momento había sido creado un paquete que eran 524 euros para los miembros del equipo de gobierno, en el que era la cuantía que se cobraba por la asistencia a un pleno, la asistencia a tres comisiones informativas y dos juntas de gobierno. Además de eso, eso componían los 524 euros, que por supuesto, si no ibas a algunas de las asistencias, se te aminoraba la cuantía oportuna de cada una de ellas. Si no ibas a pleno, se te aminoraba 200 y pico euros, si no ibas a una comisión informativa, otra cuantía y a las juntas de gobierno local. Aquellas comisiones adicionales a las que asistían, pues se cobraba 27,58 euros. Eso daba lo que cada concejal o concejala cobraba. Aquellos concejales y concejalas de la oposición cobraban 413,70 euros por la asistencia al pleno y por tres comisiones informativas. Aquí no las juntas de gobierno local, porque solo participan los miembros del equipo de gobierno. Y esto lo mismo, si no asistías a tres comisiones, se te restaba. Si asistías a dos, se te restaba una comisión y así sucesivamente si no se asistía a pleno. La sindicatura de cuentas entendía que había que hacer una asignación por cada uno de los organismos a los que se acudía y así hicimos este planteamiento desde este equipo de gobierno que fue consensuado también inicialmente, digo ya, con los diferentes portavoces de la corporación municipal. Y a lo que se ha llegado es a lo que ha dicho ahora mismo el secretario municipal en funciones, que serían 180 euros por la asistencia al pleno y 50 euros por cada una de las comisiones, juntas de gobierno, mesas de contratación y junta de portavoces. Se ha hecho la misma cuantía para todas ellas. Hemos hecho un cálculo de tal manera que mantengamos el presupuesto que teníamos asignado para este concepto. El dinero que estaba presupuestado en la partida presupuestaria era 144.000 euros para la totalidad del ejercicio y para hacer posible que esto sea dentro de la partida presupuestaria se pueda acometer, es necesario incrementarla en unos 3.000 y algo euros. Es una pequeña subida que tiene que ver también con que hay 11 representantes en cada comisión. Antes había comisiones de 11 y comisiones de 8 personas. Ahora mismo estamos comisiones de 11 para garantizar la proporcionalidad, habiendo un grupo más en la corporación y, por lo tanto, para respetar esa proporcionalidad, hemos ido a 11 miembros en cada comisión y eso incrementa el gasto en esos 3.000 y pico euros. Con el anterior sistema, posiblemente, con la misma composición actual, hubiéramos incrementado más. Por eso digo que a pesar de ser 3.000 y pico euros más, en realidad estamos haciendo un esfuerzo porque hay nuevas organizaciones políticas y conlleva un mayor gasto. Por lo tanto, entiendo que es también un acuerdo aquí consensuado y que debería de ser sometido a votación y ha aprobado por unanimidad. ¿Esto es la explicación? ¿Intervenciones? Sí, señor Cuervo. ¿Alguna más? Señor Quiñones, Garrido. Bien, pues empezamos. Señor Cuervo. En coherencia con el punto anterior, entendemos lo mismo. Que lo que no es válido para nosotros, o lo que no es válido en este caso, o que opinábamos que no sería correcto, si se produce un incremento también para nosotros, en este caso para los ediles o concejales, entendemos que la máxima austeridad posible y continuar en la misma línea. Gracias. Sí, señor Quiñones. Sí, nosotros vamos a votar a favor porque, insisto, somos el ayuntamiento más austero. Se ha producido un incremento de grupos y de concejales, precisamente, porque hay más grupos. Hay que aumentar las comisiones para mantener la proporcionalidad y así todo. Bueno, como el montante global es similar, luego con seis comisiones que, por ejemplo, nuestro grupo va a tener, antes tenía cuatro o cinco, pues al final se va a cobrar prácticamente lo mismo. Con lo cual, en realidad, con este nuevo sistema, realmente el pago por comisión sería más austero, porque antes había un fijo que complementaba el que la comisión individual que sobrepasara de ese fijo fuera de menor cuantía. Por tanto, nosotros vamos a ser coherentes con lo que dijimos en la Junta de Gobierno. Una vez que se reunió también la Grupo Municipal y la Junta Local, vamos a huir del populismo y la demagogia y vamos a probar lo de que todos los grupos, en principio, estuvimos de acuerdo en esa Junta. Sí, señor Garrido. Sí, es verdad. Hay un aumento de 3.000 euros al año brutos. Esa es la realidad. Fruto de la nueva correlación de fuerzas que hay en el ayuntamiento. Eso no significa que los concejales vayamos a llevar más para casa, ni mucho menos. Vamos a llevar más o menos la misma cantidad. Pero a mí lo que me sorprende, es decir, sigo diciendo, me sorprenden estas intervenciones muchísimo. Por ejemplo, yo lo tiempo que llevo aquí, desde las nuevas elecciones acá, algunos de sus concejales no los he visto. Y algunos estamos aquí desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y cobramos más o menos lo mismo que cobran ustedes de la oposición. Con la diferencia de que nosotros tenemos que estar aquí todos los días a recibir gente y a gobernar. Y cobramos lo mismo que ustedes, excepto las cuatro comisiones de gobierno. El resto es lo mismo, pero claro, hay que currarse aquí o dos comisiones, dos comisiones de gobierno. Excepto esas dos comisiones que es las que cobramos nomás, cobramos lo mismo que ustedes. Pero claro, sigo diciendo, todos nosotros, si no llegue todos los días, yo vengo todos los días, algunos también, otros vienen dos, tres días a la semana, unas cuantas horas. Por ejemplo, hoy estuvimos todos, todo el día, los ocho, el jueves entero. No creo que ninguno de ustedes estuviera, no los he visto. Por lo tanto, esa es la realidad, es decir, lo que hay que ver, se gestiona bien el dinero público, se gestiona bien, se invierte bien, se hace con los recursos que tenemos, se gasta en lo que hay que gastar. Recaudamos lo que hay que recaudar de los ciudadanos, son impuestos muy altos, bajos. Esa es la realidad, es lo que hay que equipar, eso venimos, para gestionar esos dineros. Si recaudamos lo justo y si con eso lo recaudamos, lo gastamos en lo que corresponda, en justicia para la mayoría de los ciudadanos. Y eso lo hay que exigir al que gobierna y al que está en la oposición, que es algo más que oponerse. Es cooperar para que el gobierno, para que el ayuntamiento funcione mejor. No hay que criticar continuamente aquello que entendemos mal, cuando es irrisorio. Y además, que se utiliza, sigo diciendo, en demagogia y seguiré diciendo toda la vida, ¿por qué entendemos que eso nos va a dar algo detrás? No, nos va a desprestigiar a todos. Porque algún día este gobierno dejará de gobernar y vendrán otros, sea el que sea, y se va a encontrar con el mismo problema. El problema que tenemos aquí, que no lo tienen otros ayuntamientos, es ese. De que cuando estamos en la oposición, aquí somos todos muy dados a criticar y cuando estamos en el gobierno, cambiamos de postura. En Avilés, apoyado por todas las fuerzas políticas, gasta mucho más. Tienen cargos de confianza todos. Tienen secretarios, si no me equivoco, de grupo. Tienen cargos políticos liberados y aprobados por mayoría, por todos. En Oviedo, en Gijón, en Cangas, en Oloanco, en Corvera tienen tres. En Cudillero, con cinco mil, tienen tres liberados. Eso es la realidad. ¿Qué gasta al final de año esta corporación en gastos de corporación? Y se entiende también gastos de viajes, gastos de comidas, gastos que se miren. Eso está todo disponible para ver lo que gasta este ayuntamiento en eso y lo que puede gastar Avilés, Corvera, Gozón. Van a ver ustedes lo que gastamos. Van a ver ustedes, igual se sorprenden. Fíjense tanto que me sorprende que algunos de ustedes que llegan como nuevos, veo lo que piden ustedes. Bolígrafos de todos los colores, por sin de no sé cuántos madres. Pero oiga, si yo tengo un bolígrafo, uno, un bolígrafo, un bolígrafo, un paquete de folios, libretas de cartón de no sé cuánto. Pero oiga, si, mire, papel reciclado, y el que utilizamos, mire, papel reciclado para escribir. No pido un paquete de folios, ni 18 bolígrafos, un biz. Y ahí está, no tengo ni grapadora, llevo ocho años ahí, utilizo la de la secretaria y no se me ocurre pedirla. Porque entiendo que con la de la secretaria me vale. Eso es un gasto. Eso es un gasto. Las fotocopias es un gasto. Eso es un gasto. Y yo quedo asustado, vienen con aquí y piden aquí, la gente, con una de ahorros, de tal, y resulta que cuando llegan a pedir, coño, pero ¿dónde van estos? ¿Dónde van estos? Esa es la realidad. Y luego pedimos 3.000 euros al mes, dividan ustedes entre 21 concejales y durante 12 meses. Y luego miren a ver a quién hay que quitar. Si al que está aquí todos los días o al que viene una vez al mes al pleno. Miren a ver a quién hay que quitar. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida. Seis, Partido Popular. Tres, Partido Socialista. Dos, Grupo Mixto. ¿Votos en contra? Castrillón, dos. Castrillón, sí puede. Queda aprobado por mayoría absoluta. Bien, están hablando que pueden renunciar también al sueldo, si quieren. Vamos a la explicación de voto. ¿No? Pasamos al punto séptimo del orden del día. Conocimiento de las resoluciones de la Alcaldía sobre expediente 1484-2015, nombramiento de tenientes de alcalde. Expediente 1485-2015, miembros de la Junta de Gobierno. Bueno, expediente 1487-2015, delegaciones de Alcaldía. Bien, respecto al detalle del orden del día, indicarles que las resoluciones referidas al nombramiento de tenientes de alcalde y Junta de Gobierno son la misma. Y se añade una más. Se dan cuenta de las siguientes resoluciones en este orden. La resolución de Alcaldía de 19 de junio, que en su aportado dispositivo, primero, dispone el nombramiento de los señores concejales que forman la Junta de Gobierno local y que son los siguientes. La presidenta, la alcaldesa, doña Yasmina Trilleros-Tévez, los miembros, don José Luis Garrido Gómez, doña María del Mar González Iglesias, doña Monserrat Ruiz Caño, don José Alfredo Montesuárez, doña María Sauralla Casares Alperi y don Manuel Enrique Tirador González. En el apartado segundo, el nombramiento de los tenientes de alcalde por el orden que se indica y que es el primer teniente de alcalde, don José Luis Garrido Gómez, el segundo teniente de alcalde, a la segunda teniente de alcalde, doña María del Mar González Iglesias, la tercera teniente de alcalde, doña Monserrat Ruiz Caño y el cuarto teniente de alcalde, don José Alfredo Montesuárez. Por otra parte, se da cuenta también de la resolución de alcaldía de la misma fecha, también de 19 de junio, relativa al nombramiento de delegaciones genéricas, de concejales delegados, delegaciones genéricas o especiales, y que en este sentido, en el apartado dispositivo, dispone la revocación de las que había establecidas anteriormente a la Constitución del Nuevo Aventamiento, y en el apartado dispositivo segundo, el nombramiento de las delegaciones genéricas de las competencias de la alcaldía referidas a una o varias áreas en las que se organiza la gestión municipal y los concejales, que a continuación se señalan por áreas. En Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, doña María Soraya Alcázar Esalperi. En Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, doña María del Mar González Iglesias. En Urbanismo, doña Yasmina Trigueros Tévez. En Obras y Servicios y Medio Ambiente, doña José Luis Garrido Gómez. En Bienestar Social, Sanidad, Consumo y Juventud, doña Monserrat Urriz Caña. En Participación Ciudadana, doña José Alfredo Montesuárez. En Turismo y Dinamización Económica, doña María del Mar González Iglesias. En Igualdad, doña María Soraya Cársara Esalperi. En Deportes, don Roberto Santiago Sáiz. Festejos, don Roberto Santiago Sáiz. En Desarrollo Local y Fomento de Empleo, don José Alfredo Montesuárez. Y en Educación y Cultura, don Manuel Enrique Tirador González. Y, por último, dar cuenta de la resolución de 19 también de junio del 2015, en el sentido de delegar la presidencia efectiva de todas las comisiones informativas permanentes, de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 125A del Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en los concejales delegados. Bueno, pues este punto es dar cuenta, no se someta a votación. Y sabéis que como es un pleno de carácter extraordinario, pues no hay ruegos y preguntas. Y, por lo tanto, pues bueno, damos por concluido el pleno del día de hoy. Sí, informo a los grupos municipales que os va a pasar a dar ahora mismo la información, Radamés, sobre el tema de rellenar las comisiones, de los diferentes consejos, ¿no?, la documentación de la… Entonces, esperad a que os la dé y luego ya podéis… Ah, me dice Radamés que al final decidieron trasladar la mañana. Sí, a partir de mañana, seguramente, si podemos, a lo largo de la jornada de mañana, daremos traslado a todos los grupos para nombramiento de representantes en los órganos colegiados de los que tienen que formar parte por diferentes proporciones de representación los grupos políticos. Y entonces les indicaremos cada uno de los órganos y los nombramientos que tiene que hacer cada uno de los grupos. Y, por otra parte, también indicar lo que habíamos comentado de que, para un asunto de contratación muy específico, al efecto de no paralizar una adjudicación de un contrato, señalar que nada más que precisamos el nombramiento de un representante de cada grupo político para la mesa de contratación. Para una mesa de contratación específica. Un titular y un suplente, si puede ser. En concreto, es para la adjudicación del servicio del bar de la playa de Vainas. Y es como tenemos que publicarlo, como hay nueva corporación, no hubo más remedio que retrasar el trámite y tenemos que tenerlo publicado durante un periodo de seis días de información pública en el tablón de dictos y en la página web municipal. Con lo cual, por eso, para ganar tiempo y no retrasar el servicio en la playa. Y, por último, saber y comunicarles que se harán las comisiones informativas la Constitución en la semana que toca, a lo largo de julio, antes del pleno del último jueves de mes. Constituiremos cada comisión y después se llevarán los asuntos en esa misma comisión. Bueno, pues buenas tardes y buena tarde a todos.